Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer análisis del día de hoy. En general voy a revisar un poco Bitcoin y luego Ethereum. Me voy a adaptar un poco más el día de hoy en Ethereum. Pero en general el mercado está bien, ¿eh? Vean, vamos todavía dentro del plan. 1, 2, 3. Me gustaría que llegara a 3 aquí. Ahorita si medimos, vean, tiene que ser más grande que 1. 1 es más o menos esto. A ver, voy a medirlo de otro punto para que guarda. 2 es más o menos esto. Ah, no, inclusive ya se podría decir hasta cierto punto que ya es más grande. A ver, no, me equivoqué. Vean, aún está aquí. Es del mismo tamaño de momento que 1. Entonces tiene que avanzar un poco más, un poquito más, con que suba un poco más de aquí. Quizá que llegue a esta línea rosa que tengo. O con que avance un poquito más con eso ya sería, podría ser el 3. Tiene que ser más grande que el 1 y el 5 por lo general es solo pasando 3. O sea, puede ser aquí arriba, aquí arriba o hasta acá, ¿ok? Esas son las reglas del 1, 2, 3. Aquí tenemos otra vez otro Last Point of Supply. Ups. A ver, a ver, este lo cancelamos. Y aquí lo ponemos otro Last Point of Supply. Aquí tenemos el Crick. Estamos combinando aquí varias técnicas de estructura. Wyckoff. Onda Helio T5. Y aquí estamos rompiendo el Crick. El Crick es de Wyckoff también, pero lo puse aquí en esta zona de resistencia. ¿Ok? En general, bien. Miren, la parte de lo que quería analizar aquí en el Order Flow, aquí tenemos un visitante. Aquí en el Order Flow podemos ver que aquí, miren, aquí se acabaron las compras. Es una vela de frenado. Pero aquí volvieron a, es 4 horas. Entonces, toma mucho entre una y otra. Pasan muchas cosas entre una vela y la siguiente. Aquí se acabaron. Pero aquí en las siguientes 4 horas volvieron a entrar. Ahora, vamos a acercarnos un poco. Ups. No, del otro. Aquí no se veía muy claro realmente qué pasaba. Pero aquí, todavía falta una hora con 20 minutos. Aquí parece que va a ser una vela agresiva de iniciación. ¿Qué quiere decir? Que las siguientes velas probablemente se disparen, ¿eh? Probablemente. Recuerden, todo esto es en probabilidad. Nada está escrito. Pero si cierra así en la siguiente hora, quiere decir que vamos muy bien para que Bitcoin agarre impulso y nos vamos. ¿Qué está pasando? Ahora vamos a ver un poco otra vez el mercado. En estos momentos, vean, los que están en Ethereum, felicidades. Vean todo lo que ha subido. Llegó hace un momento hasta 3,850. Ya va para 4,000. Ahorita, en estos momentos, Ethereum está moviendo el mercado. Ahorita, en estos momentos, Ethereum está haciendo que todo el mercado se mueva. Vean. Está, de hecho, por lo general, Ethereum sigue Bitcoin, pero ahora es al revés. Bitcoin está siguiendo Ethereum. Vean lo que ha subido Bitcoin en estos momentos. En las últimas 2 velas ha tenido un impulso de 10%. Bitcoin empezó apenas después. Vean, inclusive Bitcoin hizo aquí un bastoncito y empezó a subir. Entonces, prácticamente está empezando ese impulso que está haciendo Ethereum lo está siguiendo Bitcoin. Vamos a checar rápido BNB. BNB, pues, sigue también en camino al 1, 2, 3. Entonces, vamos en el 3 a ver cómo nos da el 4 y el 5, pero sigue en camino. Ok, ok. Este es un poco más abajo. Recuerden, nada más tiene que ser más grande que este impulso. ¿Cuánto? No se sabe. Todo es muy, muy, este, pues, muy subjetivo. Cada quien tiene sus opiniones. Entonces, más aún así, si hacemos aquí el spike en channel, el siguiente target vendría siendo el techo del canal que vendría siendo prácticamente completar el 3 aquí. Entonces, aquí estamos mezclando dos. Dicen que no es bueno mezclar, pero realmente cuando es estructura yo creo que no es tan malo estar mezclando. Al contrario, te ayuda a ver un poco más en una macrovisión lo que está pasando. Porque si te enfocas nada más en una opción, te va a salir bien o te va a salir mal. Más si te enfocas en esa opción y pones sub-opciones, opciones A, B, C. Yo creo que te ayuda a prepararte mejor para algún revés aquí. Sería, ok, ¿qué está pasando aquí? Ok, canceló la onda de 5. Ok, fue un fallo de C. Y así más o menos puedes explicar qué es lo que está pasando. Y en la macrovisión podemos ver que en general sigue aquí el spike y vamos aquí en el channel. Ok, vamos a checar aquí con Cake. Cake, pues, bueno, yo pensé que iba a subir un poco más con esta subida. Pero bueno, realmente, es que realmente no ha subido tanto. Necesitaremos que mínimo esté testeando este canal aquí para decir, ok, BNB está subiendo. Porque en general es un 3% a comparación de hace un par de horas. Y en general Cake es un 4% a comparación de hace un par de horas. Más si lo ves aquí en la macrovisión en el canal, está prácticamente en el punto de resistencia que señalé hace un par de horas en el reporte pasado. Que tiene muchísimas resistencias. Tiene que esperar prácticamente a que madure el ciclo de BNB, que BNB dispare. Y así vamos a empezar prácticamente a ver cómo rompe todas estas resistencias. O va a pasar esto, bien. Sube y va a empezar. Cada una de estas resistencias va a empezar a moverse lateral. En algún momento la rompe y lateral, lateral. O inclusive la rompe, lateral y baja. Visite este. La rompe, lateral y visite la anterior. Así se puede ir y puede durar ahí semanas. Vamos a ver si BNB ayuda a Cake, si el padre ayuda al hijo. Vamos rápidamente a ver cómo está Cardano. Cardano sigue aquí en el canal. Y un impulso muy fuerte. Llegó a 1.75, pero ahorita está prácticamente en 1.60. Nada mal, nada mal. Seguimos en un muy buen nivel para donde estábamos hace un par de días. Estábamos en 1.30. Es prácticamente un incremento de un 25%. Así que felicidades también a todos los que tienen Cardano. De repente agarró y subió y despegó. También link, como pueden ver, vean. Estas subidas están fuertísimas. Llegó a 52. Ok, ahorita está tomando prácticamente, como suelo decir, está tomando aire. Yo creo que aquí este ha estado tan fuerte que no tarden en volvernos a prácticamente a sorprender. Creo que aquí sí se dispara. Y aquí sí nos da una buena entrada, vean. Aquí. Ups. A ver, aquí sí nos daría una buena entrada. En dado caso que llegue a subir muy rápido otra vez, yo creo que el centro ha retrasado. Y esta es la salida en 50. Esta es la primera salida. Y la segunda salida es prácticamente aquí. Yo creo que tiene estas dos resistencias por Fibonacci antes de llegar a 52. Si vence esas dos, si vence esas dos, nos vamos prácticamente. Entonces, también sería bueno hacer un prácticamente hacer lo siguiente. Si rompe aquí con decisión, salirte en estas dos. Y en cuanto te salgas de estas dos, lo más seguro es que va a empezar aquí a corregir un poco, no sé, oportunidad de poner aquí un clic y ahí abrir otro porque ya se va, se despide. Yo creo que se va otra vez a 55 o a 57. Felicidades a todos los que, la gente me pide link seguido. Felicidades a todos los que están en link. Vean, ha subido bastante estos últimos días. Ha quedado, quedó a deber esta moneda y yo creo que ya está empezando a pagar. Todavía le falta mucho a este mercado, así que yo creo que esta sí va a llegar a 100 o inclusive arriba de 100. Ok, el RON. Vamos, el RON, pues no he hecho mucho últimamente. Está entre 180 y 190. 180, 190. He estado prácticamente lateralizando en estos. Y como digo, pues lo que tiene que hacer es romper con decisión aquí esta pauta plana. Esta es la pauta correctiva, todo esto. Entonces, esta es la primera pauta plana. Si rompe aquí con decisión y nos da confirmación también, aquí se viene. Más sin embargo, como pueden ver, he estado teniendo aquí resistencia que sigo sin explicarme por qué. Vean, en medio de la nada no hay, nos tendríamos que ir prácticamente hasta resistencias de febrero. Yo creo que gente que está atorada desde febrero está ahorita vendiendo, pero eso es bueno. Quiere decir que está limpiando y cuando limpia se va a ir con muchísima fuerza. A 200, 210, 215 es el siguiente target, basado en las resistencias que hay aquí. Y Polkadot, vamos a ver cómo va. Ok, aquí hay algo de corrección. Vamos a poner el 1 aquí, el 2 aquí. Entonces, el 3 aquí. ¿Saben qué no me está gustando? No, esto no me está gustando. Igual y el 1 aquí. Voy a tratar una vez más y si no me gusta lo... Cuando se ve muy claro lo uso, cuando no se ve muy claro no me gusta usarlo. 2. No, todavía nos falta 3. Sí, no entiendo aquí. Me voy a llegar hasta aquí 4. Pero vean dónde está el precio. No, lo voy a quitar. Ok, vámonos nada más con pura pauta plana. Spike en Channel. Pauta plana. Sí, cuando no se ve claro hay que... Realmente ahí es cuando no es bueno combinar porque realmente lo único que está haciendo es confundirte. Vámonos a lo básico. Spike llegó hasta aquí. Y ahora aquí abrimos el Channel. Abrimos aquí el canal prácticamente. Algo por aquí que toque aquí. A ver, toco aquí estas. Me gustaría que toque también esa de aquí. Ahí sí me gusta. Esta es la de aquí. No, me gusta aquí. Y este es de aquí. Ok, vamos a dejar que se mueva por este canal que acabamos de trazar. Ok, yo el día de hoy tenemos la llamada. Perdón, tenemos aquí al bebé corriendo. Tenemos la llamada en un par de horas. Y también falta el reporte de la noche. Si alguien quiere unirse, por favor, nada más deje un mensaje y los podemos unir al Telegram para que se unan a la comunidad. Ok, bueno, nos vemos en un par de horas. Hasta luego. Y disculpas por el sonido, el background noise. Hasta luego, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.